¿Qué pasa con los vecinos de la provincia de Buenos Aires? Y ha surgido en esta región, sino que vecinos de otros lados, zona norte, zona sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano fundamentalmente se comunican transmitiendo sus opiniones y también su punto de vista acerca de los temas que abordamos esta noche y por supuesto que ya vamos a presentar a nuestro primer invitado. Pero antes presentamos un recuerdo de lo que pasaba en junio del 2020. Estamos en vivo, estamos en vivo, aproveche las vías de comunicación, ustedes se pueden comunicar, transmitir lo bueno y lo malo que sucede en su barrio. Si sos vecino o si es vecino de Burlingán, bueno, más que nunca aprovecha o aproveche mensajes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp para plantear lo que tengas ganas, con respeto, así siempre esto está planteado y dicho, invitamos a que lo hagan así para que el intendente no le pueda responder en el transcurso de esta hora de programa. Presentamos lo que pasaba hace cinco meses. ¿Cuál tomaste licencia en agosto del año pasado para asumir como Ministro de Desarrollo Social? ¿Cumpliste diez meses? Diez meses, diez años. Diez meses. ¿Tienes el texto de licencia? ¿Por cuán? ¿Por el periodo? ¿Por qué la acción? No, no, son licencias que no tienen fecha. ¿Vos podés volver cuando quieras? Sí. ¿Llegado el caso? No, yo vuelvo todos los días. ¿Pero digo como intendente? No, porque yo vuelvo todos los días. ¿Cómo intendente, Juan? ¿Me entendés? Vivo en Urlingan. Los fines de semana, cuando no tengo actividad, que es mi prioridad, actividad nacional o provincial vinculada a mi tarea de ministro, le dedico mis dos días al distrito a caminar, a recorrer, a escuchar, a hablar y a abrazar a la gente a la que quiero y a que le voy a agradecer toda mi vida, haber logrado, bueno, no es mi sueño. Yo vengo acá del año 94. Bueno, buenas noches. Y volviste a Urlingan nomás, como intendente. Buenas noches, un gusto estar aquí en primer plano. Gracias, Adrián, por la invitación y buenos saludos a toda la audiencia. Volviste. Hoy en estos días estás cumpliendo un mes exactamente como intendente. 17 de octubre. Bueno. 17 de noviembre. El jueves. Sí. ¿Y bien? Mucho trabajo. ¿Estrañabas el cargo? Mucha vocación de servicio. Mucha vocación de servicio. Muchas ganas de trabajar. Les dije a mis vecinas y vecinos de Urlingan allá por agosto del año 2021 que me iba a cumplir una tarea del gobierno nacional que tenía que ver con acompañar a argentinas y argentinos que necesitan que el Estado llegue. Desde el punto de vista de las políticas sociales, prestación alimentaria, el acompañamiento con cada programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy inauguramos en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia un espacio de primera infancia, un jardín maternal en William Morris, en la calle Amenábar, al lado de la comisaría, al lado de la Escuela 18, junto a la ministra Tolosa Paz. ¿Esta mañana fue? Hoy, hoy por la mañana, desde el 13 de julio, cuando fuimos al barrio San Eduardo a generar Rodríguez con el presidente de la nación. Desde el 13 de julio hasta el 31 de diciembre, mínimo un espacio de primera infancia por día en toda la República Argentina. Políticas de Cuidado, espacio de primera infancia que albergan bebés recién nacidos, a nenas y nenes de cuatro años. Insisto, en el marco de las políticas de cuidado, de inclusión, mamás, papás que tienen que trabajar, un lugar para que el Estado los cuide. Y también les dijimos a los vecinos de Urlingan, a mis vecinas también, que íbamos a volver. Y bueno, fue tiempo de cumplir. Y acá estamos, redoblando el esfuerzo, transitando cada una de las 3.500 cuadras, cada uno de los 35 barrios. En el abordaje de cada política, hay preocupaciones muy claras, dos muy puntuales, inflación, precios e inseguridad, que se destacan y en donde hay que trabajar mucho. Y lo estamos haciendo, pero bueno, siempre veía y sonreía. Vuelvo todos los días, ¿no? Yo soy un vecino de Urlingan, un paisano de Urlingan, vivo en una cuadra de la plaza. ¿A Güemes? 10.34. 10.34. Entre O'Reilly y O'Higgins, más cerca de O'Higgins, que de O'Reilly, a una cuadra de la plaza, en donde también me encuentro con vecinas, vecinos. Soy una vecina de barrio El Destino, que nos dejó una carpeta para poder trabajar en un acceso peatonal del Arroyo Soto, que lo vamos a hacer. Bueno, ya está Luis Pereira encarando y trabajando en ese tema. Así que bueno, todo el día, todos los días. Bueno, es difícil resistir y decir que no al ofrecimiento de un presidente de la Nación para ocupar un cargo como el que ocupaste vos, estar al frente de un ministerio, Ministerio de Desarrollo Social, asumiste en agosto del 2021, estuviste 14 meses al frente del mismo. Hubo gente que se enojó cuando te fuiste, y eso lo tenés claro, porque lo hemos charlado también en otra ocasión acá, que no se bancó que el intendente dejara el cargo de intendente para ir a ocupar un cargo que le estaba solicitando el presidente de la Nación. ¿Estás arrepentido de haberte ido, de ocupar ese cargo? Entiendo que no, porque aparte, tanto opositores como oficialistas han hablado a lo largo de tu gestión con buenos términos, con buenos conceptos, salvo algunos grupos piqueteros o movimientos sociales. No, no, no hay arrepentimiento de ninguna forma, pero en definitiva, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, que en algún momento hizo alguna reflexión pública sobre nuestra tarea a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, nos convocaron. Y yo soy un servidor público, y en definitiva fue ir a trabajar fundamentalmente en un ministerio, que es el Ministerio del Cuidado, que es el ministerio que saliendo de la pandemia tenía que dar muchas y más respuestas a problemas que hoy tienen muchos argentinos, millones de argentinos, 40% de pobres, más de 50% de chicos pobres, y bueno, y se abordó, se abordó la tarjeta alimentar, todo lo que tiene que ver con el plan Potenciar, que es un programa que argentinas y argentinos titulares de ese programa pueden construir un camino al empleo formal, o se pueden sostener en la vida a partir de ese programa, y está muy bien hacerlo de esta forma. Bueno, el Plan Nacional de Primera Infancia, el programa de Banco de Herramientas y Materiales para aportar a las cooperativas y a hombres y mujeres herramientas para poder desarrollar su tarea, así que no hay arrepentimiento, hay trabajo enorme. Meces antes solicitaste, encargaste a través de distintas universidades públicas y algunas privadas, una auditoría de los planes sociales, hoy está, bueno, tema indudablemente en todos los medios de comunicación, de lo que ha surgido, planes truchos, muchos planes truchos, ¿qué era lo que pensabas que estaba sucediendo? Bueno, Adrián, primero hay que entender que no se puede estigmatizar a los pobres en la Argentina, aquí no son pobres, hay millones de argentinos que necesitan de estos programas, y eso decidimos, cuando decidimos auditar, era para cuidar esos titulares, esos argentinos, esas argentinas y darle oportunidades, ¿no? Y así tomamos muchas medidas en función de ese cuidado de aquel que necesita y necesitaba y va a necesitar de ese programa, ¿no? Y también nos parecía que teníamos que contarle a la sociedad, a quienes nos ven, a quienes pagan impuestos, en qué invierte y cómo se invierten los recursos de argentinos que pagan impuestos, ¿no? De argentinas, y bueno, y decidimos, bueno, varias medidas, primero que cada titular pudiese elegir en dónde quería trabajar, en qué unidad de gestión quería trabajar, y liberarlos en ese sentido para que mejoren su condición laboral. Después decidimos no dar más altas del plan potenciar y sí vincular recursos a todo lo que es la cuestión productiva, la producción, la compra de herramientas, la compra de materiales, la compra de insumos. Y también decidimos con las universidades públicas poder auditar con estudiantes de las universidades a cada titular para que nos cuenten, ¿no? Fundamentalmente qué es lo que hacen, cómo viven, bueno, cómo está compuesta su familia. Cuando hablamos de cuidado, tiene que ver con eso, ¿no? Y ese es un camino que sigue, que ha dado algún resultado, que seguramente, ¿no? Desde el punto de vista nominal, cuando vayamos a ver a cada titular, a cada hombre, a cada mujer, no todos tienen un bote, o un yate, o un avión, o muchos tienen motitos. Y, bueno, y andan con los ciclomotores que andan vecinas y vecinos en nuestros barrios de trabajadoras y de trabajadores. Pero es un camino que me parece que se ha trazado, que tiene que ver con el cuidado de un programa social que tiene que estar directamente vinculado a cada argentino. Fue el final de una etapa, 14 meses, al frente del Ministerio de Desarrollo Social, se inicia otra al frente del municipio, nuevamente como intendente, para aquellos que se están sumando y estamos agradeciendo los mensajes que empiezan a llegar. Gracias, sí, por estar de otro lado, estamos en vivo, comunicate, transmití lo bueno, lo malo, lo que tengas ganas de decir o de pedirle al intendente. Bueno, bienvenido sea. Digo, termino una etapa, arranca otra. Muchos nos preguntábamos, ¿por qué volviste? Para reordenar el municipio, para intentar ir por la reelección el año que viene. Prometo hablar poco del 2023, porque a la gente no le interesa, pero digo, es una pregunta obligada, Juan. ¿Por qué volviste? De atrás para adelante. No voy a hablar ni de campaña ni de elecciones. No voy a hablar. No esperes que hasta abril, mayo o el año que viene pueda emitir una palabra vinculada a la elección o algún tipo de elección. No, porque nadie en la calle me pregunta por las elecciones. Por lo contrario, hablamos de dos temas muy concretos que tienen que ver con los precios, la inflación, con los salarios y con la inseguridad. Y ahí vamos a estar, y ahí voy a estar todos los días gestionando en esa y en muchas políticas públicas para que nuestros vecinos en Urlingham, Borges y Tesey, vivan mejor. Y segundo, porque era tiempo de cumplir con lo que le había prometido a mis vecinos, que era volver, que era volver a ser intendente. Cargo por el que fui electo por segunda vez el 10 de diciembre del año 2019, ¿no? Y era tiempo de cumplir, era tiempo de volver. ¿Y qué municipio dejaste y qué municipio recibiste? Pasaron 14 meses. Es la gestión del Frente de Todos, Adrián. Es la gestión del Frente de Todos, una gestión en marcha, una gestión que sigue en marcha, una gestión que va a abordar en el marco un plan de seguridad integral. Ya comenzamos con el secretario de Seguridad, Damián Feu. Estuvimos la semana pasada con el fiscal federal de Urlingham, con el doctor Markevich. Ya hicimos cinco denuncias penales sobre denuncias de vecinos vinculados al narcomendudeo. Ya comenzamos a articular con la justicia provincial, con la justicia federal esa tarea. Nosotros como representantes de los vecinos estamos denunciando, hemos hecho cinco denuncias para trabajar en algo que es tan importante y que en el caminar cotidiano de este mes es todos los días poner una cámara, poner una alarma y escuchar a vecinas y a vecinos que nos indican acá, allá, a la vuelta. Acá la vuelta, bueno, cuando decimos que comenzamos a hacer denuncias, representamos a los vecinos, comenzamos a prevenir la alarma vecinal, la cámara, la cámara domo. Cuando comenzamos, la semana que comenzamos la gestión, firmamos un convenio con el Ministro de Seguridad de la Nación, en donde a través de fondos BID ya estamos comprando más de 200 cámaras, poniendo 100 cámaras más. Queremos llegar a fin de año, bueno, le pedí al equipo de gobierno poder inaugurar un nuevo centro de monitoreo. ¿Antes de fin de año? Antes de fin de año, para fin de año, sobre llegado a fin de año, queremos trabajar día y noche en eso. Un nuevo centro de monitoreo para ampliar los puestos de control, para mejorar en este sentido los distintos dispositivos de prevención. De prevención, que es la cámara, que es la alarma, que es el grupo de WhatsApp conectado con el centro de monitoreo. Bueno, incorporamos también a adultos mayores, adultas mayores, un botón antipánico, más allá de la aplicación que está vigente, que es una aplicación en el teléfono, en donde se ingresa ese Burlingan segura y se aprieta el botón que acciona la alarma. Bueno, a cada adulto, a cada adulta mayor, a cada abuela, a cada abuelo, entregarle un botoncito para que sea mucho más fácil acceder a lo que es la alarma vecinal. Cuando yo te hablaba de prevención, hacía referencia a lo que pasó en enero. ¿Te acordás que estalló una situación, la verdad que terminó con una decena o más, te diría, varias decenas de muertos? Esto que estalló en 3 de febrero, partido vecino a Burlingan, inclusive el San Bernardino, el hospital, recibió a muchas personas y fallecieron tantos otros. Y vecinas fallecidas. Digo, esto de trabajar mancomunadamente con la provincia, el municipio... Pero hacerse cargo, hacerse cargo. Nosotros los intendentes, más allá de las discusiones propias de la autonomía municipal y de recursos para que esta primer trinchera, para que este lugar más cercano de la democracia pueda resolver, es hacerse cargo. Hacerse cargo y el tema de seguridad, a cada intendente lo pone en un lugar de trabajar en esto que decimos la prevención. Y yo repito, los dispositivos que tenemos en marcha, las doces cuadrículas, la presencia en cada una de las cuadrículas. Y cuando estamos, que estamos todos los días poniendo una cámara domo, una cámara fija, una alarma y escuchar... ¿Las alarmas las siguen produciendo? Las alarmas continúan en... Pero hubo una época que las fabricaba el municipio, las elaboraba... Después se logró poner un nuevo dispositivo que funciona, la gestión sigue, la gestión del frente de todos, poner un nuevo dispositivo, lo estamos mejorando, está funcionando, le incorporamos el botón antipónico para más facilidad a adultos mayores, para que puedan accionar esa alarma que dispara lo que es el llamado al patrullero, la conexión directamente al centro de monitoreo y la presencia del patrullero. He estado conversando, ya que lo veo... Sí. Ya que lo veo, he estado conversando con el ministro... Hay algunos rumores de renuncia, no está nada confirmado. Siempre de ver ni se habla lo mismo. No, no, pero yo he estado... En la articulación, como dijiste recién, en la articulación con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, he estado conversando con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, para seguir abordando estos temas, para acompañar como intendente a la política de seguridad. Es trabajar todos los días, recién hiciste una reflexión, yo he trabajado en el ministerio no solamente con gobernadores y con intendentes de mi espacio político, sino también con gobernadores e intendentes de todos los espacios políticos, ¿no? Porque está claro, porque tiene que ser así, porque la Argentina de la confrontación constante, permanente, ya agota, ya cansa, porque ese debate que va a tener su tiempo, sin ninguna duda, el año que viene, hoy nos tiene que poner a nosotros con la cabeza en la gestión, ¿no? En un plan de recuperación de asfaltos, en todo lo que tiene que ver con un plan de recuperación de luces, un plan integral de bacheo, un corredor para tránsito pesado en Urlingan que hace falta. Bueno, hoy inauguramos ese espacio de primera infancia, que va a ser el jardín municipal número 7, vamos a estar inaugurando en marzo el jardín municipal número 8, 25 aulas nuevas en marcha en las escuelas secundarias, más de 50 horas de mantenimiento y puesta en valor en todo el sistema educativo, bueno, la ampliación de aulas en la Universidad Nacional de Urlingan, que tiene casi 30.000 alumnos, que tiene 28 carreras, un emblema de nuestro distrito, la Universidad Nacional de Urlingan. Y va a ser un aporte, ¿no? La universidad, tengo entendido, para la educación en el distrito, va a contribuir con fondos concretamente para levantar algunas aulas complementarias, en la escuela secundaria 2, en la calle Valencia, está teniendo obras... ¿La técnica 2? No, no, la escuela secundaria 2. Ah, perdóname. En la calle Valencia está teniendo, Valencia y Levenson, está teniendo obras financiadas por la Universidad Nacional de Urlingan, vamos a estar esta semana seguramente con el rector en uso de licencia, con el ministro de Educación de la Nación. Sí. Bueno, las obras y vamos a seguir invirtiendo y va a seguir en la Universidad Nacional de Urlingan, invirtiendo en la educación secundaria, en la infraestructura. Bueno, vamos a estar inaugurando la pileta climatizada en diciembre, en lo que es el Polideportivo de Villa Tesey, frente al cementerio, y por ahí en febrero ya el estadio cubierto. Obras en clubes de barrio, gestionando con Matías Lámez también un plan integral también de obras para los clubes de barrio. Vamos a estar entregando los premios de la Liga de Fútbol de Urlingan, de la Lifur, de la Liga Infantil de Fútbol, bueno, de los casi 35, 36 clubes. Entregamos los premios el día sábado y mañana comienza, 8 y media de la mañana, en la primaria 2, en la calle Sargento Gómez, comienzan los viajes degresados, de los casi 2.000 nenas y nenes que terminan sexto grado y comienzan la secundaria. ¿Quién lo van a caer? ¿Es el municipio? Es el municipio, con el fondo educativo, es el municipio que invierte en que casi 2.000 nenas y nenes... ¿Dónde van? Van a Temaiquén. Ah, a Temaiquén, en Escobar. Le hacemos un chivo. Sí, no, perfecto. Van a Temaiquén a pasar todo el día, arrancan mañana, a partir de mañana, los próximos 20 días, nenas y nenes que van a estar yendo a Temaiquén. Bueno, punto de aliento el día martes, viendo el partido de Argentina. Sí, ¿dónde vas a estar? En la escuela primaria 13. ¿Vas a estar vos? Sí, vamos a estar acompañando a 7 de la mañana. Ahí entran 6.50 los nenes, así que vamos a estar tomando un cafecito con leche con los nenes, viendo el partido de Argentina. Es un momento de mucha cercanía, la política que tiene que escuchar, creo que lo dije acá también, hay que enchufarse, Adrián, la política se ha desenchufado de los problemas de la sociedad, hay que enchufarse, hay que conectarse, hay que conectarse con la realidad de lo que está pasando, de un kilo de pan 500 pesos y a la inflación que es un problema que nuestro gobierno tiene que resolver, el mercado popular que va a seguir en el distrito, que lo estamos llevando a cada barrio, a cada territorio para poder cuidar el bolsillo de los argentinos. El ministro de Economía puso en marcha el programa Precios Justos, ahí nosotros vamos a... Hay que estarle cerca a los empresarios. Nosotros vamos a gestionar una reflexión, primero es el esfuerzo del gobierno municipal en acompañar ese programa que puso en marcha Sergio Massa. En segundo lugar, es el esfuerzo que también tienen que hacer los empresarios, los empresarios tienen que hacer un esfuerzo para que el esfuerzo no lo sigan haciendo los argentinos, Adrián. No le podemos pedir más nada a los argentinos, no le podemos pedir más. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado. Bueno, y hay que aplicar las sanciones que corresponden a aquellos que no lo respetan. Que no tiemblen la mano, que no tiemblen la mano, por eso es importante, vuelvo al rol del municipio, es importante con cada área de comercio poder, bueno, hacer lo que hay que hacer, no aquellos que no cumplen, bueno, multarlos como corresponde. Hace algunas semanas una situación fortuita, estabas recorriendo una obra y al lado había un colegio que tuvo un eno en un accidente. 18 de octubre, martes 18. ¿Cómo? Martes 18. Martes 18. El cumpleaños de mi tía Tata, me acuerdo que fue. Ah, mira. Bueno, y un nenito tuvo un accidente, lo llevaste, lo cargaste en tu auto, lo llevaste al hospital. Estábamos en la primaria 20 en Andonaegui, Torelo. Bueno, como hacemos toda la semana, comiendo junto a las nenas y los nenes en el marco del sistema alimentario escolar. Tiene, bueno, esa manzana tiene la escuela secundaria 6, el jardín de infantes número 921 sobre Pueta Rizzo, la esquina de la sociedad de fomento Pueta Rizzo, Angurruchaga y Pueta Rizzo, el club del ciclón y la escuela técnica 3. Y de golpe estábamos comiendo y las directoras, la docente, bueno, un estado de alerta, de evacuación. Digo, ¿qué pasa? Se estaba, bueno, estaba prendiéndose fuego toda la instalación eléctrica de ese colegio. Adentro de un gabinete, mucho humo, mucho cable quemado y, bueno, un nene de cuarto año se había hiperventilado o se había puesto muy nervioso. ¿Y cómo encontraste el hospital? ¿Lo llevaste al pibe? El pibe, por suerte... Lo subimos al hombro, la mamá es policía del comando de patrulla, que, bueno, tranquila, lo llevamos en el auto al hospital San Bernardino, ¿no? Inmediatamente la guardia de pediatría y de médicos y de clínicos del hospital San Bernardino lo atendió, estaba, bueno, hiperventilado, se tranquilizó, vino la mamá. Y toda esa estructura, Juan, que se levantó en materia sanitaria durante la pandemia, que afortunadamente hoy no se necesita, ¿no? ¿Se sostiene, se sostuvo, está en condiciones, digamos, y requiere también personal? ¿Cómo está hoy? Sí, se sostiene. En su momento, antes de ser ministro, de ser convocado al Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad Nacional de Burlingham, el rector Persic, en ese momento nos había planteado trabajar en un centro de atención kinesiológica, está la carrera de kinesiología en la Universidad Nacional de Burlingham. Y que siguen atendiendo pacientes que están sufriendo el COVID. En la zona de la unidad de pronta atención que pusimos en marcha en el año 2014 con el gobernador Scioli. Y del Hospital Modular, uno de los tantos que se han creado durante la pandemia en el coronavirus bonaerense. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando. Hace falta, digo, poner mucho énfasis y trabajo en lo que es pediatría. Así que vamos a seguir trabajando en un sistema integral también de salud. El Hospital San Bernardino tiene a partir del fin de semana pasado ya más médicos de guardia a los fines de semana. Vamos a trabajar en una turnera para poder seguir mejorando. Bueno, médicos en la sala de internación también, para poder ocupar todas las camas a partir de la demanda de los vecinos. Está claro que las crisis económicas hacen que el sistema de salud tenga que estar más fortalecido. Y así lo vamos a hacer, no solamente en el Hospital San Bernardino, o en la unidad de pronta atención, o en el Hospital Modular, sino también en cada uno de los centros de salud. Se inauguró el Centro de Salud de Villa Club, en el marco del programa de Centro de Salud y de Descentralización, el Centro de Salud de Villa Club, en la zona del Polideportivo. Bueno, el Centro de Salud de Pedro Díaz al fondo, Pedro Díaz y Las Calandrias. Y vamos a estar inaugurando prontamente el Centro de Salud en el barrio Atepam. Está pegadito para que te ubiques al Centro de Veteranos de Guerras de... Ah, bien. Bueno, vamos a los llamados, ¿algunos? Lo que quieras. Zulema de Barrio, Parque Quirno. Pide arreglar, estos son algunos llamados, porque como hemos ido anunciando la presencia de Zabaleta, algunos fueron anticipando los pedidos. Zulema de Parque Quirno, pide que arreglen asfaltos en las calles Roma, Carvajal, Gounod, ¿puede ser? Sí, Gounod. Esto es en Parque Quirno. León es vecino de Ituzangó, pide una solución definitiva sobre una situación que se dio hace algunos años en el límite con Ituzangó, con el barrio Procrear, que se daba allí con los colectivos de la empresa 216 que habían puesto un arco. Bueno, pide si se puede solucionar, se puede poner de acuerdo entre Ituzangó y Hurlingan para que nadie se vea perjudicado. Elena Pot, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, vecina de Hurlingan. Lo saluda el intendente, le desea éxito en esta nueva etapa. Selena de Villa Club, reclama por el estado de la calle Poeta Rizzo. Bueno, no especifica la altura. Está bueno que nos puntualicen, así el intendente, sus colaboradores puedan... Nosotros comenzamos, bueno, hagamos dijo unos quitos, Luis Pellera, que es el secretario de Servicios Públicos, comenzamos desde 10 días con el bacheo diario. Estamos en la zona del Evenson. Hoy estuvimos en todo lo que es Garay y la zona de Gaboto. Y estuvimos frente al Colegio San Pablo, en lo que es Barrio Inglés. Así que vamos a estar recorriendo cotidianamente. Comenzó nuevamente la reparación de calles. Está complicado, ¿no? Se dificulta muchísimo la compra de insumos, digo, en función de que los precios han crecido y varían día a día. Sí, pero todos los días hay un trabajo con las cuadrillas. Un saludo a las trabajadoras y trabajadores del municipio de Hurlingan. Están trabajando las cuadrillas de bacheo todos los días haciendo bacheo. Esto continúa, así que vamos a estar por Villa Club. También en la calle Kennedy, en Villa Club, yo vi que hay una calle que está complicada, pero vamos a ir trabajando en la recuperación de calles. ¿Te quedás un rato más? Lo que vos digas. El viernes pasado en una conferencia de prensa dijiste, me lo anoté, está claro que las gestiones continúan, hay que mejorarlas y profundizarlas. Esto tiene que ver con lo que dijiste hace un rato, está bueno. No caes. Por ahí una mirada crítica al intendente interino Celsi, estuvo 14 meses, capaz que tenés algunos puntos de vista o críticas sobre algunas cuestiones de la gestión, no caes en eso, al menos no te escuché, si la querés decir, decíla. Pero digo, pasás por alto esto, sabemos que hay algunos problemas internos, no nos vamos a meter en esa, la gente que está al otro lado, como decís vos, está esperando que le digan cuándo me van a faltar la calle, cuándo me van a cambiar la lamparita, cuándo van a mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo nos van a poner un mango en el bolsillo? Que en este caso no tienen que ver los intendentes. No, bueno, pero yo soy parte de este gobierno y entiendo que el peronismo, como nunca en su vida política, no está podiendo resolver dos cuestiones muy puntuales, que es la inflación y la mejora de salarios. Y eso... Hasta ahora fracasó. Y eso, bueno, si no nos hacemos cargo y no somos sinceros y concretos, no lo vamos a poder resolver. Es cierto que la inflación es un problema que es multicausal, que hay situaciones externas que impactan, pero también que hay desafíos de gestión para que los argentinos vivan mejor y que les pueda alcanzar la plata. No estamos viendo paritarias a tres dígitos, ¿no? Y está bien que haya discusiones paritarias y está bien que sean como tienen que ser, ¿no? En este caso, trabajadores, por supuesto el Ministerio de Trabajo arbitrando, pero trabajadores, sector privado, trabajadores y el Estado, para mejorar todo lo que tiene que ver, como decimos nosotros, ¿no? El bolsillo, como digo yo siempre, el bolsillo de nuestras vecinas, vecinos, de argentinas y argentinos. Y después, yo soy un hombre de diálogo, Adrián, y de acuerdos. De diálogo y de acuerdo. Yo acuerdo. Acuerdo y acuerdo en función de una línea de trabajo, de una línea de gestión, de esto que siempre, bueno, tuve como premisa, ¿no? Que es interpelar y escuchar a qué le pasa a cada familia de los 50.000 o casi 50.000 casas, frentes que hay en el distrito, ¿no? Cuando yo digo hay que conectar de vuelta, hay que enchufar de vuelta a la política, a sus representantes, a los que tenemos en este caso desafíos y deberes, tiene que ver con esto, con dejar algunas cuestiones. Si en el norte la gente se puede poner de acuerdo. Qué poco tiene que ver, yo construyo acuerdos, construyo acuerdos dentro de mi espacio político y también tengo diálogo con la oposición, siempre lo he tenido, vos lo dijiste recién, nosotros hemos dialogado durante nuestros 14 meses como ministro nacional con hombres y mujeres de la oposición, con gobernadores, con intendentes, y en definitiva también se aprende, ¿no? Y cuando hablo de la Argentina de la confrontación, de la Argentina de un debate extremo, tiene que ver con bajar un poco, ¿no? Con poner un poco blanco sobre negro, que es lo que necesitan mis vecinos, que lo necesita cada argentino, lo sabemos. Y el gobierno lo aborda, el gobierno lo aborda en obra pública, en viviendas, en políticas sociales, en políticas sanitarias, un trabajo enorme durante la pandemia, pero en definitiva, bueno, vemos que el peronismo debate, que el peronismo debate públicamente. Yo siempre he dicho, lo dije acá también, buscar los registros, googleenme, yo soy los que creo que las discusiones adentro, las discusiones adentro, mucha tranquilidad a quienes nos ven, a quienes nos miran, que en el caso de casi 200.000 vecinos, o un poquito más de 200.000 vecinos, quieren esto que enumeré, más muchas cosas más, vivir bien. Vivir bien, vivir seguros, vivir tranquilos, poder ir a comer una pizza con la patrona los viernes a la noche, los sábados a la noche, poder almorzar con la familia, comerse un asadito los domingos al mediodía. Bueno, esto no está pudiendo pasar en todas las familias de Burlingham. Bueno, hay que estar, que salgan a tomar el colectivo, que estén en la parada, que estén tranquilos, que vean que hay un Estado presente, que nos hacemos cargo de todo, que no nos corremos, que no le echamos la culpa a uno o a otro. Yo no ando echando culpas, de última voy y hago lo que tengo que hacer con cada funcionario nacional o provincial. Voy y hago lo que tengo que hacer. Si tengo que patrear una puerta a la patreo, si tengo que explicarle lo que tengo que explicarle en nombre de mis vecinos, lo explico, ¿no? Y ahí hay todos los días. Y en ese marco, te decía, en relación a la gestión, a tu antecesor, el intendente de Entearino Celsi, anunciaron dos obras importantes, la ampliación de veredas para la Avenida Vergara y la construcción de un hospital de PAMI para Urlinga. Así que es una obra importante. Y vamos, Adrián, y vamos ahí. Ahora, ¿sufren modificaciones estos proyectos a partir de tu...? Y vamos ahí. Cuando se habla de jubiladas y de jubilados, yo fui parte de la gestión durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner de Anses, donde se mejoró. No, quiero creer que no se van a detener de estas obras porque cambió el intendente. No, no, no. A ver, a ver. ¿Planteaste vos algunas modificaciones en estas obras? Nosotros creemos que todo lo que está tiene que seguir, e insisto en esto, son jubiladas y son jubilados que necesitan más y mejor atención en Urlinga ni en toda la Argentina. Digo, son vecinas y vecinos que transitan por una avenida que necesitan hacerlo de la mejor manera. A esto hay que sumarle el nuevo centro de monitoreo, a esto hay que sumarle un nuevo esquema de tránsito pesado cuando ahora se termine que se está reanudando la obra de combate de Pabón para que se conecte la Ruta 4 con el Camino Olgunagre y podamos sacar los camiones de la Avenida Vergario. Que se paralizó eso, lo paralizó la justicia por un amparo. Lo paralizó la justicia por un amparo. Ya se destrabó. Y la provincia está ahí regociendo con la empresa. Que nos demoró mucho tiempo, que ya nos dijo el Ministro de Obras Públicas de la provincia, que ya está resuelto, que comienza no más de diciembre nuevamente la obra de conexión. Yo estuve recorriendo ya casi, bueno, hay que hacer el puente sobre lo que es el Arroyo Morón que ya conecta con el río Reconquista para poder conectar y eso está muy bien porque vamos a poder desviar el tránsito pesado, insisto y lo vuelvo a contar, y sacarlo del centro de Urling, a sacar los camiones de la Avenida Roca, la mejora de las escuelas, poder construir más jardines de infantes, poder trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la red de merenderos y comedores, a los que le mando saludos, que los venimos abordando y acompañando porque hay argentinas y argentinos que todavía tienen que ir a buscar la vianda a la noche o tienen que ir a comer a un merendero y a un comedor y ahí también está el Estado Municipal. Así que continúa, Adrián, continúa, es la gestión, con la gestión no se jode, yo siempre digo esto, con la gestión pública no se jode, con los recursos que invierten nuestros vecinos, que pagan con mucho esfuerzo el impuesto municipal, que pagan con mucho esfuerzo el tributo de ARBA o de rentas a la Provincia de Buenos Aires y bienes personales, eso tiene que devolverse como corresponde en obras. Está previsto un incremento de la tasa municipal para el 2023. Por supuesto que vivimos un proceso inflacionario que es muy complicado, pero siempre pensando en que hay que cuidar y acompañar el bolsillo. Sigo con los mensajes. Indio Rótoli del barrio San José, solo le quiero mandar un abrazo a Juanchi, nos conocemos desde chicos, disimilitamos desde siempre. ¿Barrio San José, Morón? Sí, Morón. Ah, sí, sí, lo conozco, me acuerdo de él, le mando un abrazo. Bueno, dice, aunque sea, leeme el mensaje y mandale saludos. No, me acuerdo de él, me acuerdo de él, le mando un abrazo. Sergio Rótoli, acá dice, el indio de Morón. Ahora vive en Mercedes, mirá, nos están mirando de Mercedes. Bueno, la tierra del mejor salame del país. Salame Quintero. El salame Quintero. Allí nació mi viejo, además. Muy buena gente la de Mercedes. Bueno, hay muchísimos llamados. Vamos con este, a ver. Claudia, le pide al intendente que tome medidas en la calle Poeta Rizo al 300. Otro reclamo más. Mis padres viven cerca del Banco Provincia y es imposible el acceso a su propia casa. Es una calle de doble mano, estacionan en ambas aceras. Bueno, también el control, ¿no? Y realizan carga y descarga los productos, los camiones que van allí a los comercios. Bueno, es más largo. Por favor, sintéticos, así podemos leer todos. Claudia, gracias por estar en el clavo. Que nos deje un teléfono. Que nos deje un teléfono. Mensaje leído. El fin de semana estuvo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lanzó su campaña, la de Colorado Santilli y la del candidato local ahí en Ituzaingó, Gastón de Castelnobo, en Ituzaingó. En un tramo, antes de comenzar su discurso, pasaba esto. Lanzó su campaña, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, volveremos a hacer gobierno como en el 2023. Una de tus definiciones de cabecera cuando gobernó Macri durante el 2015-2019 en el país. Cada vez que nos visitabas acá te preguntábamos, modificaste tu opinión, qué te parece tal cosa. Y arrancabas diciendo, Macri se puso al país de sombrero. Alberto Fernández. Alberto Fernández ha hecho un esfuerzo enorme, el frente de todos, el presidente, todos en su conjunto. Venimos de una pandemia, una guerra que impacta tremendamente en los precios de los alimentos, que es la guerra en Europa, Rusia y Ucrania. Y es todos los días hacernos cargo de estos problemas, yo lo dije. El peronismo hoy no está pudiendo mejorar salarios y bajar la inflación, pero bueno, el ministro de Economía está haciendo un esfuerzo tremendo, Sergio Massa, y eso nos pone en un lugar de mucha expectativa, no pensando en el 2023. Eso que vimos recién, entre el 2015 y el 2019, cerraron 23.000 pymes, nos rompieron la cabeza a tarifazos, los clubes no podían pagar la luz, y bueno, los argentinos la pasaron muy mal. Nosotros creemos que estamos transitando un camino muy complicado, Adrián, muy difícil, pero que sin ninguna duda los argentinos y las argentinas el año que viene van a, bueno, con mucha memoria van a mirar el futuro, ¿no? Y todos los días hay que seguir trabajando, yo lo dije recién, trabajando. Déjenos un nombre, por favor, así podemos referenciarla, pero bueno, acá una vecina le pide una reunión al intendente, una audiencia, dice que en su momento se comunicó que no la han llamado, pide por favor, si, bueno, queda registrado su teléfono, estaría bueno que nos escriba su nombre, no puedo ni citarla porque, bueno, no lo ha hecho, pero bueno, leemos el mensaje, es extenso, por favor, síntesis, para poder leer todos y poder cumplir con todos los vecinos. Diego de Villa T6, el Sorsal y Cusco, no tiene agua corriente, le pregunta al intendente, ¿cuándo van a habilitar esa zona? Dos comentarios, el primero, bueno, pusimos en marcha junto al presidente y la titular de AISA, la nueva planta depuradora de líquidos cloacales a la vera del camino del Bonaire, que es el módulo 2 de, bueno, de esa planta depuradora, en el año 2007 Néstor Kirchner puso en marcha la primera, ahora Alberto la segunda, que nos va a permitir poder conectar el 93% de cloacas a todo el trío de Burlingham, hay un trabajo de impulsión, de bomba impulsora para conexión de agua potable también en la zona de Villa T6, que esperemos que podamos hacerlo el año que viene, decirle al vecino de Cusco y el Sorsal que vamos a estar haciendo un trabajo de, bueno, de recuperación de calles en esa zona que está muy complicado, el Sorsal es la calle que limita con el INTA, con una parte del INTA, cuando cruza Malarredo, así que, bueno, mucho, la empresa AISA, Malena Galmarini, hacen un trabajo enorme en conexión de cloacas y agua potable, así que tenemos toda la expectativa de que Burlingham pueda avanzar mucho. Un fuerte abrazo al querido compañero Juanchi, que me tendió una gran mano en momentos difíciles en los que muchos vendieron humo, mientras él tomó decisiones como peronista verdadero. Larga vida Juanchi, bueno, es mucho más largo. Fernando Sánchez Roa, ¿lo ubicás? Mándale un saludo, sí. Bueno, cumplimos con todo, si vamos así al azar. No nos dejen audio porque no lo podemos escuchar al aire, después se lo pasamos al intendente y a sus colaboradores, pero si querés que el mensaje sea leído al aire, escribinos y lo leemos con mucho gusto. Juan, ¿qué pasa con los turnos de neurología del Hospital San Bernardino? Soy Norberto García. Bueno, Norberto García, sí, deja allí su mensaje acerca de los turnos en el Hospital San Bernardino. ¿Dónde festejas el Día del Militante el próximo jueves? Puede estar en La Plata. Vas a estar en La Plata acompañando a la vicepresidenta. Puede estar en La Plata, es el Día del Militante y nos parece, es muy importante, seguramente va a haber muchos Días del Militante en toda la Argentina y eso es muy bueno para nuestro espacio y nosotros vamos a estar acompañando en La Plata a un acto multitudinario en el marco también de un discurso de la vicepresidenta, pero en el frente de todos. Bueno, nos quedan varios temas, nos queda un corte más. Te vas a quedar hasta el final del programa. Así la gente lo pide, grande. Y Noriega también. Bancamos, gracias, gracias, gracias por los llamados, por los mensajes, mejor dicho. Bueno, tenemos que cumplir con la gran mayoría, lo vamos a hacer. Antes quiero consultarte, pasó un episodio lamentable, no tiene que ver con el municipio. En Brujas. ¿Eh? En Brujas. En Roca Bruja. Un boliche que está sobre la colectora, un pibe, la verdad, se salvó de milagro, no perder la vida, a manos de otro, de un violento. Una riña adentro del boliche. No tiene que ver con el boliche en este caso, porque incluso las familias del pibe herido, déjame decirlo, hablaron bien del boliche, hablaron bien del boliche, de la atención que le dieron al pibe lastimado, que se lo llevaron rápido y lo pudieron atender. Esto, esto, es agradecerle a los dueños, a los responsables de ese boliche por la actitud que han tenido, ¿no? Frente a una riña entre dos pibes, que, bueno, violencia que hay que tratar de evitar, pero, bueno, la responsabilidad de los dueños que ayuda y que acompañan también, ¿no? A la política de Estado en ese sentido, ¿no? De cuidar quienes van a esos lugares. Así que, bueno, saludar a agradecerle a los dueños y también pronta recuperación en este caso a la víctima. Bien, pero vivimos una sociedad muy violenta, muy violenta, ¿no? Acá se dio una discusión personal, por una situación puntual, pero... Bueno, hemos visto... La democracia argentina cumple 40 años de esta etapa, ¿no? Y hemos visto, a mi entender, el hecho más violento que podía haber sucedido, ¿no? Con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En definitiva, cuando decimos de bajar y... O sea, hay que volver al debate y fundamentalmente entender que es por ahí, ¿no? Donde se resuelve en democracia discutiendo, debatiendo, hay ámbitos para hacerlo, ¿no? Así que, en definitiva, bueno, recuperemos la tranquilidad que... Bueno, que el Estado seguramente va a hacer todo lo que tenga que hacer. Luego de, bueno, hace un mes que asumió, charlaste poco con los medios de comunicación. Te agradezco también esta deferencia con la producción, con el programa y para quien te habla. Bueno, ¿qué pasa con las alcaidías, con las cárceles? Estaba prevista una inicialmente para instalarse en Urlingan, proyecto del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el ministro Alac. Fue aprobado por unanimidad por la legislatura bonaerense el año pasado. Y otra prevista, instalar en Morón, en la triple frontera, ¿sí? Cerca de Urlingan, muy cerca de 3 de febrero. Morón, bueno, lo reclamó, ustedes tampoco lo querían allí, cuando vos, antes de irte al ministerio. Bueno, parece ser que el ministerio escuchó este reclamo y traslada esta cárcel que iba a funcionar en Morón, también a Urlingan. ¿Esto está confirmado, Juan? Tengo una reunión con el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac, entre jueves y viernes. ¿De esta semana? De esta semana. Nos parece importante, cuando hablamos de un plan de seguridad integral, nos parece muy importante, una política que está vinculada a un espacio en donde poder alojar a los detenidos. Todos sabemos... Hubo unanimidad, fue aprobado por unanimidad en la legislatura. Todos sabemos las complicaciones y los riesgos de los detenidos en comisarías y nos parece que esto es un avance. Bueno, vamos a estar conversando con el ministro Alac entre jueves y viernes para ver cómo es el desarrollo de la instalación de la alcaldía en Urlingan. Seguramente son discusiones que vamos a dar con los intendentes vecinos, ¿no? En este sentido, creemos que es importante que nosotros podamos... ¿Pero cuál es tu punto de vista? ¿Estás de acuerdo en principio? No, no, yo estoy de acuerdo, me parece, insisto, no sé si fui claro. Hay que sacar los presos, los detenidos, los detenidos de las comisarías y alojarlos en un lugar especial, que son estas alcaldías, una política pública que han desarrollado el Gobierno Nacional y Provincial en su conjunto. Están financiadas por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de las Públicas y ejecutadas por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y reitero, me voy a juntar con el ministro Alac. Aclaro, disculpame porque no lo hice y por ahí muchos dicen, ¿dos cárceles o dos alcaldías en Urlingan juntas, en un mismo predio? Sí. ¿Está esto por lo menos el...? No, no, hay la posibilidad de poder compartir la alcaldía con el distrito de Morón, pero insisto... Ah, bien, bien, bueno, es algo a charlar entonces. Déjame juntarme con el ministro de Justicia. Pero lo que quiero aclarar es que es sobre la vera de la autopista del Buen Aires, que allí no hay una población cercana. Déjame juntarme con el ministro de Justicia y avanzar en este sentido para poder contarle a mis vecinas y vecinos cómo va a ser este desarrollo y fundamentalmente esta política. Aeropuerto del Palomar, vos acompañaste al intendente de Morón, también estuvo presente en varias reuniones el intendente de Descalzo, lo entendieron como el aeropuerto que acompañaba el desarrollo de toda la región, hubo un cambio de gobierno, fue cerrado. Bueno, hoy el aeropuerto de Palomar no está funcionando, por lo menos para empresas y vuelos comerciales. ¿Van a volver a insistir con la reapertura? Es un tema que, más allá que después la Corte dijo, todo lo que se actuó lo hicieron mal, porque no hubo estudios serios y responsables. La Corte, que precisamente no acompaña medidas del gobierno actual, sino todo lo contrario. Pero bueno, eso fue lo que falló en su momento la Corte. En primer lugar, no está funcionando. En segundo lugar, a partir de la requisitoria de vecinas y vecinos de la región, había que cumplimentar con algunas situaciones vinculadas al impacto medioambiental, vinculadas a la situación de las aeronaves, a la pista. Pero no está en agenda y en caso de estarlo habría que dar una discusión siempre fundamentalmente vinculada a la opinión de las vecinas y los vecinos. Nos parece que en esta democracia siempre es importante poder discutir de cara a las vecinas y a los vecinos el tipo de emprendimiento. Así que hoy está cerrado y no veo que haya un plan para reabrirlo. Adriana de Urlingan, los impuestos son muy elevados, por favor no los aumenten. Estela Maris Domínguez, necesito una entrevista con el Intendente, deja el teléfono. Bueno, tratamos de leer todo. Bueno, va, con respeto muchachos, con respeto. Si hay diferencias está todo bien, planteenla, pero con respeto, es lo que proponemos siempre. Mi nombre es Florencia Paola González. Quisiera que por favor el señor Intendente me pueda atender después de tantos pedidos al anterior y al actual. Bueno, pide allí una entrevista. Hay muchos pedidos para charlar mano a mano. Bueno, teléfono, que dejen teléfono. Bueno, fuiste abuelo hace poquito, hace menos de 20 días, por segunda vez. Romeo. Romeo. ¿Eh? Y ya... Vos monazos, el hijo de Julieta. Sí. Catalina, bueno, le dije a Agostina. Ahí está, ahí están en las fotos. Esa es Catalina, esa es Catalina que ya está hecha una señorita. ¿Cuánto tiene? ¿Más de un año? Y nació el 11 de febrero del 2021, de que saquemos la cuenta. Un año y medio. Tiene más de un año y medio. La hija de Agosti de Tomás. Y Romeo es... Ahí está Romeo. Sí. Hija de Julieta, hijo de Julieta y de Jeremías. Muy feliz, muy feliz. ¿Militás en política desde el 2000... No, perdón, desde los 16 años. Desde el 83. 16 años, te digo. De un hijo de esta democracia. Vení de una familia humilde, de familia de laburantes. Con mi viejo, un laburante. Mi papá, un mecánico de toda la vida, siempre trabajó en el mismo lugar en el que se jubiló, en una empresa de iluminación, como jefe del taser mecánico, un gran mecánico. Y vos, un técnico mecánico, recibido en el Chacabuco. Chacabuco. ¿Te imaginaste alguna vez? Esto que me pasó. ¿Esto que te pasa? Se van dando circunstancias en la vida. Y bueno, y las asumimos. Recién me preguntabas, ¿no? Hace un ratito, ha sido tan larga la hora, hace un ratito si había rendimiento. No, no son circunstancias que la vida nos pone por delante. Ahora me pone por delante estar al lado de mis vecinas y mis vecinos, los que quiero mucho. Amo Burlingam, amo Burlingam con toda mi alma, es mi lugar en el mundo. Sé que hay muchas cosas por hacer, las quiero hacer. Quiero trabajar mucho, trabajo mucho todos los días. Parezco a Forest Gump, laburo, camino mucho, camino mucho todo el día. Gasto zapatillas todo el día con mucho, escucho mucho. Demandas y enojos también, enojos. Me dijo un vecino de la calle, Floresta, y es bueno contarlo también, ¿no? Cuando poníamos una alarma y nos pedía tapar un bache y nos contaba situaciones del narcomenudeo. No te creo, estás de campaña, ¿no? Y no hay que enojarse. Porque parece que en la actuación los políticos viviéramos de campaña, ¿no? La verdad que cuando yo te dije, no me vas a escuchar hablar de candidaturas hasta abril, mayo del año que viene, porque hoy hay otras cosas más importantes y no lo voy a hacer, ¿no? Juan, te agradecemos enormemente la presencia, ¿eh? Gracias a vos. Te mando el saludo del Tano Calabria, un amigo de ambos, ¿eh? Un abrazo, Tano, por el tarde. Pasame los mensajes con el teléfono, no se viene el teléfono. Todos los llamados que nos fueron leídos no es por falta de voluntad, por falta de tiempo, sí, pero todos son recepcionados por el Intendente, por sus colaboradores, para que sean respondidos, esperemos que a la brevedad. Nos vamos, nos despedimos. Un abrazo, un beso enorme a todos. Nos vemos en siete días. Chau.